Jorge Fosati habló en conferencia tras el triunfo preocupante de Perú ante El Salvador. El nono dejó frases picantes tras triunfo peruano. Iniciamos con una edición futbolera el día de hoy. Gol Viral te presenta las últimas novedades de la selección peruana y selecciones con Mebol. Perú le ganó 1-0 a El Salvador. Las conclusiones para el debut en la Copa América Perú derrotó 1-0 a El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos. Con gol de Edison Flores a los 17 minutos, la Blanquirroja se prepara ahora para el debut contra la Chile de Ricardo Gareca. Marcos López se ha ganado el puesto para la Copa América. El carrilero izquierdo ha estado bien en los dos choques, Paraguay y El Salvador, previo al torneo de selecciones, aparte de tener una virtud que no asoma mucho en la sele, el regate. El lateral del Feyenoord tiene velocidad, ida y vuelta, y sobre todo, ha mostrado otro ritmo de juego en los amistosos. Ante los centroamericanos, el gol de Edison Flores llegó por la banda izquierda de quien, pues de López, le toca chance. Falta definir el compañero de Miguel Araujo y Carlos Zambrano. La semana pasada, el DT puso a Alexander Callens y ahora fue el turno de Luis Abram. Con dos partidos como titulares, todo apunta a que solo falta un jugador para que se defina la línea 3. El problema, sin embargo, ha salido la salida de la Blanquirroja. En ninguno de los dos juegos, Perú ha sido fino para darle tiempo al mediocampo para que arme el fútbol y chocolate. Pero es lo que tenemos, la volante tiene muchas dudas. Para el carril derecho será Andy Polo o Luis Advíncula. Cada uno tiene una virtud distinta, pero ahí no tenemos el problema, la medular es la que genera incertidumbre. Wilder Cartagena podrá reemplazar a Renato Tapia. Es la oportunidad del futbolista del Orlando City que tiene chispazos de juego, pero no consistente. Pero, ¿qué hay con los casos de Piero Quispe y Sergio Peña? Al de Pumas, no hay que ser mezquinos, le falta madurez para dar conclusiones al respecto, aunque lo cierto es que no hay tiempo para ello. ¿Puede ser la chance de Joao Grimaldo para ser titular? El de Sporting Cristal lo ha hecho mejor, pero, por sistema, puede que Fossati se incline por el ex universitario. La delantera también es preocupante. Gianluca Lapadula no anda en su mejor nivel, ya lo hemos dicho, pero esta noche falló hasta el penal. Lo opuesto a él ha sido Edison Flores, que siempre rinde a su estilo, el remate y gol. El Orejas marcó su tanto número 16 con la selección y se postula, al lado de Brian Reina, como buenas opciones para acompañar al 9. El atacante centro, no obstante, no ha sido bueno con Lapa y Paolo Guerrero. Y así estamos para la Copa América. Bueno, escuchemos la conferencia de Fossati tras el triunfo peruano. Y otra cosa importante es que ninguno de los 28 que hoy están acá desconocían esto, que cualquiera de ellos podía estar afuera. Se les dio la oportunidad desde el primer día que volvieron a entrenar, ahora en este periodo, de que si había alguno que en lo previo sintiera que si llegaba a pasarle a él, no lo iba a soportar o a llevar para bien. Bueno, que era preferible que hablara ya desde un inicio, y que todos estaban en el bolillero, así que que nadie se sintiera eximido. Y no tuvimos ni un caso, o sea que no hay un jugador de estos 28 que, por supuesto, al que sea le va a doler. Si no le doliera, entonces no puede seguir jugando al fútbol. Todos aman estar en la selección, eso es lo importante. Todos quieren estar en la Copa América, eso es lo importante. Y bueno, pero insisto, nunca se le prometió nada a nadie, ni se le ocultó cómo eran los reglamentos y cómo nos teníamos que manejar. Profesor, buenas noches. Steve Romero de ATV Deportes. Quisiera preguntarle, ¿qué tanto va a cambiar este equipo en trabajos, lo que viene en las próximas prácticas, próximos entrenamientos, de cara a lo que es el debut de la Copa América ante Chile, que es tan solo en siete días? ¿Esos trabajos se intensifican? ¿Se tienen otros objetivos? ¿Qué cambia de cara a ello? No, son trabajos que vamos realizando en la medida que se van superando detalles y seguiremos en ese rumbo, tratando de corregir con mayor énfasis lo que entendemos que puede ser, o estar en este momento un poco más débil, pero con exigencia venimos trabajando desde el primer día y lo otro que no vamos a hacer es trabajar puntualmente en dos o tres cosas y olvidarnos del resto, ¿no? Hay que repasar todo, y sí, son pocos días, pero esto estaba, de nuevo, esto no es una sorpresa, así que... Por eso dije, tanto contra Paraguay como ahora, que la tranquilidad que uno va teniendo es en la medida que el equipo nos va mostrando, desde como nosotros los observamos, acepto cualquier otra opinión, cada uno tiene la suya, pero desde como nosotros lo vamos viendo, por eso considero muy importante que en este periodo hemos dado pasos que yo creo que son significativos. Última pregunta, la Bola Sports de Nueva York. ¿Qué tal profesor? Muy buenas noches, Fernando Espinoza para la Bola Sports Nueva York, felicitaciones por el triunfo, quería pedirle su opinión acerca de La Padula y Guerrero, cómo los vio jugar juntos esta noche, y con qué Chile cree que se va a encontrar en el inicio del torneo de la Copa América. Muchas gracias. Sí, por supuesto que pueden jugar juntos, sin ningún tipo de dudas. No veo el motivo para que no lo puedan hacer, pero también tengo otras opciones, para que jueguen con uno o con el otro. Así que, de nuevo lo mismo, trataremos de equivocarnos lo menos posible, y con la observación, no sólo de los partidos, sino de los entrenamientos, tomaremos las decisiones antes del 21. Sinceramente, he visto algo del, ni todo, el partido último que jugó Chile con Paraguay, pero yo voy siempre partido a partido, me crean o no me crean, o entiendan o no entiendan, voy a decir, pero ¿cómo? Puso atención en El Salvador, tiene que poner atención en Chile, cada uno va por donde quiere. Ahora será el momento de observar las características del rival, que tampoco estamos hablando de algo desconocido para nosotros, pero ir con más profundidad en ese estudio, porque siempre observamos las características de los rivales, pero siempre con una prioridad, que es lo nuestro, que es cómo está nuestro equipo, y después esas características se miran para saber cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos que todos tienen o todos tenemos. Así que lo observaremos esta semana, como corresponde ya desde mañana, no solo este partido, jugaron dos partidos en este proceso, ya jugaron dos partidos también en marzo, así que observaremos y buscaremos estar en todos los detalles, pero insisto, para mí lo más importante es que nuestro equipo llegue bien, ni llegue fuerte, y eso es lo que, de nuevo, me deja tranquilo después de ver estos dos partidos. Le agradecemos al profesor Jorge Fosati por su amable contribución el día de los señores. Gracias, si me permiten, simplemente a través de ustedes para manifestarles a los colegas, la alegría a los colegas de Perú, la alegría que significó la presencia nuevamente en cámara del colega de ustedes, de Eric, que nos alegramos mucho y que les estamos mandando desde aquí toda nuestra fuerza para que siga con ese coraje, con esa fuerza que demostraba hoy en cámara, así que, Eric, un abrazo grande, por más que no te conozca personalmente. Abrazo. Gracias, profesor, la mejor de las otras en esta ocasión. Así despedimos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Gracias por vernos y nos vemos pronto. Suscríbete y comenta en la cajita de abajo.